¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy súper feliz de estar aquí otra vez subiendo los otros videos de este canal Dejes un poco la cámara porque hay mero Tengo con todo este año ahora sí a tenerles muchos tutoriales Muchísimas cosas que enseñarles Este, la verdad es que este último año me estuve acomodando Me cambié de casa, me vine a Ciudad de México Entonces he batallado como que mucho Pero ahora sí, vamos con todo También estuve leyendo sus comentarios, sus disgustos Para acomodar eso y acomodar más como lo que ustedes quieren ver Que pues, más que nada para esto es este canal, ¿no? En esta ocasión, este, les vengo a hablar de un blanqueado No sé si lo están notando en mis dientes Que los traigo más blancos de lo normal Y bueno, esto no es porque un día me levanté Me lavé los dientes y... Ahora amanecí con los dientes blancos, ¿no? Yo ya tenía los dientes manchados A veces crecemos con los dientes manchados Este, por lo que... Porque tomamos mucho café, porque tomamos mucho refresco Entonces se nos manchan Y ya ni aunque nos lavemos los dientes diarios Pues se nos blanquean Hay alguna serie de cosas que te recomiendan hacer No sé si yo recomendaría esto 100% Entonces me fui, me fui con una dentista La dentista vi que de verdad es un amor de personas Los estuve tuiteando Por si no me siguen en Twitter, me sigan Es una dentista increíble Que de verdad desde que la conocí Me inspiró, me inspiró muchísima confianza Nos abrazamos Y bueno, desde que llegué, me regaló Llegué así, la primer día de consulta la contraté por Facebook Y desde el primer día que llegué a la consulta me recibió con flores Este, incluso una botanita ahí para botanear y platicar La dentista, pues ahorita voy al dentista Este, porque resulta que pues... Quiero como que... Mis dientes están blanquitos O sea, que como que quiero verlo A ver, entonces... Los tengo manillos Y pues ustedes me van a acompañar en todo este procedimiento La verdad estoy nervioso Porque nunca he ido a un dentista Bueno, creo que sí, no me acuerdo El caso es que... Ahorita lo que me van a hacer va a ser... Primero me tienen que hacer una limpieza Después de esto van a ver si tengo caries Que probablemente pase esto Y después de esto ya procedemos con el banqueamiento Y bueno... La verdad es que esta doctora yo ya la había visto en algún video de YouTube Entonces la contacté Le dijo que sí Y dije, genial, hagámoslo Y pues ya vengo para acá Y ustedes vienen con... Bueno, gentecita Ya llegamos Como les dije, estoy muy nervioso Pero... Hola ¿Qué tal? Vengo con la doctora ¿Eres Carlos? Sí, ese mero soy yo Por favor Sí, gracias Estoy muy nervioso, gentecita A ver qué pasa Hola, chicos Hola Hola Bienvenido Gracias Qué gusto conocerte Yo también Qué padre Las flores Mira ¿Me gustó? Bien recibido Sí, me encantan Muchas gracias Pasamos entonces Adelante, por favor Gracias Con permiso Gracias Bueno, yo así de guau El caso es de que... De que se portó súper súper bien esta dentista Y me hizo este blanqueado con el cual yo estoy muy feliz Lo... Ya sé que no están así blancos como... Pues como... O bueno, sí, así están No, no te creas No están así completísimamente blancos Porque... Es un proceso, ¿sabes? Eh... Después de un tiempo tengo que volver a ir De caso es que ya como en un año ya te quedan los dientes blancos Pero blanco así increíble Como... Como de un actor o como de una actriz Pero como puedes ver ahorita ya la diferencia es muchísima Me devolvió muchísima seguridad Aparte de que a todas partes donde voy Que tengo tiempo sin irme Y dicen Te hiciste algo en los dientes Se te ve muy blanco Y pues sí Es que fui con esta dentista que... Un besote vi De verdad, muchas gracias Les traté de documentar todo lo que... Este proceso Y pues espero que les guste Que lo vean Aparte les tengo la magnífica noticia De que la doctora dijo que ya vamos a regalar una limpieza Vamos a regalar una limpieza dental Este... Puedes participar todas las personas que quieran Nada más que los gastos para llegar hasta el consultorio Corren por su propia cuenta Lo único que se les regala es esta limpieza Aparte de que pues la doctora los va a asesorar Oye, te hace falta esto, te hace falta lo otro Y bueno, así que pongan mucha, mucha, mucha atención Lo que tienen que hacer Les voy a poner aquí la fecha del concurso Va a durar este tiempo nada más Para que participen ya Y bueno, yo me voy a contactar por ustedes Este... Por medio de Twitter Voy a poner una... Bueno, me pone de Twitter y de Facebook Voy a poner una captura del comentario ganador Y el comentario ganador, este... Esa persona tiene que escribirme luego a mi Twitter O a mi Facebook No sé, donde se te haga más fácil O por las dos partes Para encontrarte rápido Y... Nada más Hola, gentecita Y pues aquí ya estoy con la doctora Con mis dientes súper limpios ¿Cómo dicen que te pones a tu nombre? Acarawan 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 O B O B Ya, más fácil Y la verdad es que me siento súper, súper padre La verdad es que nunca había venido a limpieza Muy mal, pero ya Ya vine Ya vine Y aparte la doctora, ¿qué creen? Que llegué y me dijo Vamos a regalar una limpieza a uno de tus seguidores ¡Yay! Así que para participar Lo único que tienen que hacer es compartir este video También tienen que irle a dar like a la página de DentaFest Ajá, que se los vamos a dejar aquí en la descripción Y tienen que poner un comentario aquí abajo Y el que tenga más likes va a ser el ganador de este concurso Bye, bye Hola, gentecita Pues hoy es mi segundo día con la dentista Estoy nervioso porque ahora, este, bueno Ahora van a hacer la resina Que tengo unos oíditos en las muelas Porque como mucho ácido Ustedes ya saben que me encantó todo lo ácido Y aquí como... Como que tengo desgastado entonces También me van a hacer eso Y ya después, así que este es el blanqueamiento Y bueno, ustedes vienen conmigo como siempre Hola, gentecita Pues... Ya es mi blanqueamiento No van a quedar completamente blancos el día de hoy Pero... Esto tardaba como un proceso de un año Pero pues sí se va a ver el cambio, obvio Hola, este, entonces Ustedes me acompañan En esta ocasión no me va a acompañar Luisito Porque... No sé si sepan, nos acabamos de cambiar de departamento Entonces... Están poniendo el teléfono ahorita Y no se puede Entonces voy solito Jeje Bien, ¿no? Sí O sea, ahorita te da un tono Pero a mi mañana Me ve poquito más blanco Y bueno, pues como ven al final este fue el resultado La verdad es que me encantó, se los repito Se los recomiendo un 800% Neta que recuperas hasta tu propia... ¿Cómo se le llama? Tu propia autoestima sube Porque la verdad Yo ahora para todas... Para todas partes estoy así... Ah, sí, claro Ah, sí, claro Ah, sí, claro Entonces... Te invito a que tú te sientas igual Este... Los precios son muy, muy, muy accesibles Incluso te voy a dejar algunos aquí Por si estás interesado Mira el consultorio de esta doctora P Que te la recomiendo yo Un 800% Ya sé, estoy demasiado feliz con mi dieta Después se la recomiendo tal Pero pues es que sí es algo que me gustó De verdad, es algo que yo te recomiendo de todo corazón No es algo que no he probado O algo que no he hecho Pues ya fui Y quedé fascinado Y pues voy a volver a ir Para seguir con el proceso Y quedar así que me queden como les digo de actor Nos vemos la próxima semana con un nuevo video No olviden darle like a las redes sociales de la doctora A mis redes sociales Y recuerda comentarme Qué es lo que quieres ver en este canal Para consentirte a ti Quieres decir que está aquí Te mando un beso en tu pedorro Y nos vemos la próxima semana Bye